Bienvenidos a mi huerto de azotea, con la idea de que este pequeño proyecto pudiera replicar con algunas familias, tengan el gusto y las posibilidades de poder sembrar algunos productos en la azotea de su casa. Pues estamos aquí con el profesor Miguel León, que nos invitó a que conozcamos su huerto de azotea. Ahora con la contingencia sanitaria del COVID-19, tuvimos toda la familia, mis hijos, mi esposa, tuvimos tiempo. Y después se nos ocurrió iniciar con plantas aromáticas. Empezamos con plantas aromáticas como la ruda, el romerito, la albahaca, la hierbabuena, el orégano. El calabacín es este. Ahí tenemos, ahorita está tirando flor macho, esas son las flor macho y la flor hembra ya viene con el pequeño calabacín. Sin embargo, aunque no diera a la planta frutos, a mí en lo personal me gustaría tener una plantita de guaná. Y en el fondo tenemos ya una piña, la corona de la piña que la enraicé. Y ya enraizada, ya la he sembrado en una maceta. Ahí está ya normal, está creciendo. Le apostamos más, son los jitomates. Los jitomates comenzamos a sembrarlos en semilla el 24 de marzo. 24 de marzo, entonces llevan aproximadamente un poquito más de tres meses y ya podemos ver los frutos. Es un producto, como tú comentabas, que se consume mucho en la cocina, pues en la familia. Aquí estamos viendo pues de manera más cercana una planta de jitomate que está produciendo muchos jitomates. Vemos que este jitomate, en dos semanas ya podemos hacer la corta en esta planta, de esta pieza de jitomate. Aquí tenemos otro grupo de apio. Son ocho plantas de apio que ya, de hecho, ya hicimos la primer corta del apio. Pues es de ir formando como una cultura de vida más sana, un estilo de vida más sana, consumiendo algunos productos que tú puedes producir en tu casa, en la azotea de tu casa y que no van a producirte, no van a producirte ninguna enfermedad. Esa cola de caballo también sirve para ser un fungicida orgánico o natural. Esa, la planta, si la recortamos y logramos obtener 500 gramos, podemos hacer un fungicida. Oye Miguel, si alguna persona quisiera iniciar su cultivo de jitomate, ¿qué es lo que debe ser? ¿Qué es lo primero que debe ser? ¿Y qué tan tardado? ¿Y qué ocuparía? ¿Qué ocuparía? Bueno, yo considero que primero tendría que tener un germinador, un germinador de semillas o un semillero y comprar, comprar la tierra abonada y comprar las semillas. Dos líneas, perdón, de jotes. Tengo dos líneas de chile serrano y tengo otras dos líneas de acelgas. Ahorita con ese proyecto del huerto de azotea, estamos reciclando las cáscaras de huevo, ya no las tiramos, para poderlos pulverizar en la licuadora y con ello poder fertilizar las plantas. Puedes utilizar dos... Perdón, perdón, los pulverizas en seco. En seco, sí, lo muelo en seco. Perdón. En la licuadora para sacar un polvo y ese polvito se aplica directamente dos cucharaditas del polvo de la cáscara de huevo por cada planta. Aquí tengo los residuos del café, que esto me los proporciona el restaurante de arándanos. Y esto ya se aplica directamente, es un fertilizante natural y muy bueno, muy rico en nutrientes para las plantas. En vez de tirarlo, lo podemos aprovechar. Aquí tenemos todos los desechos de la cocina, que lo voy a compostar. Esto lo voy a combinar con pasto, con hojas secas y lo voy a convertir en composta. Cuando manejas la tierra, tengo una pequeña cegueta, tengo unas tijeras para hacer cortes de las hojas, tengo una tijera de jardín para hacer cortes más limpios, tengo unas pinzas de corte. Y aquí se quedó unas aspirinas. ¿Y por qué aspirinas? Las aspirinas son una vitamina para las plantas. Ah, mira. Puedo combinar una aspirina por cada litro de agua. Entonces, este es un fungicida natural que se logra con la hoja de eucalipto. Se amancera durante tres días. Si la movemos, podrán percibir el aroma del eucalipto. Huele riquísimo. Los aceleradores podemos utilizar todo el estiércol de las aves. Se recomienda mucho la gallinaza, se recomienda mucho de cualquier ave que podamos tener el estiércol, lo podemos utilizar. Dentro de los animales que no sean aves, podemos utilizar el estiércol de la vaca, nada más. O el del borrego. Miguel, muchas gracias por habernos invitado. La verdad que te felicito. Este es un proyecto muy interesante y sobre todo, algo muy interesante. El que tú quieres, siempre lo has dicho así, que quieres compartirlo con todas las personas que pudieran estar interesadas. Y sobre todo, el mensaje de los niños es muy importante. Claro que sí, Pepe. Yo te agradezco mucho a ti y a Frankie que hayan venido a hacer estas tomas de este pequeño proyecto porque sí puede aportar mucho a las familias en este tiempo de la contingencia sanitaria que los niños, los alumnos, pues, están en su casa y no se podrían aburrir o no encuentran una ocupación a su tiempo. Podrían iniciar con un pequeño huerto de azotea. Sí que es un pequeño gran proyecto. Es un pequeño gran proyecto. Te agradezco mucho porque tú, con un ojo clínico, siempre estás pendiente, pues, a las iniciativas productivas, a los proyectos. Y para mí es un mucho agrado, mucho gusto y un gran honor que hayas venido. Gracias, gracias, Miguel, por la invitación.